Dijiste volverías Y yo como un tonto aquí seguía esperándote Dijiste que aún me querías Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que tú eras fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Ya verás que en la vida todito se paga Prometo mujer Que hoy estarás llorando Recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Tú llores por él Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Ya verás que en la vida todito se paga Prometo mujer Que estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Imperia Records Jó de mí Déjame ver Y luego Subtítulos Provincialً culturales Que el destino Que el destino Que el destino Ojalá que te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Bendiciones